un montón de público tenemos todo es pacho una corita vaya este reto es para chicos hombres ok este reto es para hombres y es para hombres y es para el primer hombre que después de rentarla de una vuelta al circuito de acá casi la pasaba llevando tienen que pagar primero tienen que pagar que estuvo a hacer la niña quería ser bajada jajaja quítense que viene sin freno de tenerlo podemos muy fácil la puso bajar a la niña querida la niña la niña lo veo bien lo más fácil lo más fácil la primera chica que me traiga hasta aquí la pelota con lo que están jugando los niños en la cancha allá la niña la niña jajaja 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 ahora regreses ahora regreses la otra de quien es la del bicho que estaba si no vio la otra yo pensé que el bicho le iba a hacer porque te la tiró ok a ver ya es tarde vaya permiso vamos con chicas vaya chicas para la primera que escuchen bien para la primera que se tome un vaso de atol de maíz digo de semilla de mañón tiene que pagarlo tiene que pagarlo no desviado no desviado está caliente así que todavía puede venderle todavía puede vengase después lo pagan vengase después lo pagan que más está participando alguien más que quiera participar todavía puede la camina que tiene el galido que más yo camina estaba caliente poniendo prima y todos y de aquí vamos a empezar vamos a quitar vamos a quitar vamos a quitar quien tiene caliente el galido igual que el guaro de diente esta bicha como a ver eso si dale 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 vamos 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 tomale más aunque te quemes pero toma bastante para que vamos a ver la que más que más quien va quien va que la lleva la jenny la jenny la apuraste ves apuraste sarca están iguales todas están iguales todas por un pelito la sarca casi nada yo pensé que era gorra no tenía calcetín ay dios la regó no es por gusto pero voy a hacer negocio permiso me dijiste a donde un boxer para los parones un boxer boxer vaya boxer vaya sugar a vos te sirve mi talla viejo vaya para bicho si cuidado por favor cuidado 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 pase 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 necesitan el asiento quita por favor todo que se va a sentar permiso clave pase siéntese 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 primero primero que le regente el bastón chugard dale no ya lo van a llevar ah lo van a llevar venga de que suyo aquí pone la cuota ven haciendo retos primero que le peguen un bastón aquí uno está limpio hay que le rego vaya este reto es para que calor me aportes camina la torta y yo calor para el primero de ustedes hombres para que ustedes van a participar por el boxer también les sirven para dormir a ustedes también los bichos vaya para el primero que venga hasta aquí con una coca cola y se la tome y apagaste todo y las otras bichas pero como ya van todas a la vino sapo tal vez ahora a nombre sapo apbuja miren no no el sur de miren en los mil recientos y aquí chau no con el galio pop esta cosa no es para bichas sí pero tal vez le puede servir a una bicha está pequeña pero él es femenino no porque no hay nada y solo chores vaya una hamaca una un boxer para dicha no quisieron levanten la mano a quien de la vida quiere la sudadera para sudadera vaya entonces bichas y bichos pues vayan bichas y bichos para él no porque es que pueden golpear a alguien hay niños que no vaya por esta bonita sudadera para el primero la primera que se logre comer una bolsa de chonguenga primero ahí hay de ahí hay la venta también vaya y también de allá hay de allá hay también pero ya no tengo pistos no vale votar dale a intentar por lo menos nadie compite intentarlo todos lo pagaron dale hija no hable de comer nada otra para el otro te te comen una y lo raspa la garganta no te diablo no te no te diablo no te y como a julio llevaba la delantera ya estaban ganando y de la pista que querían la ciudadera pues nadie la que tenía la bulla no hambre de la bicha camila que está yo que la ciudadera cama mire ni participando esta vez otra buena hija no están todos aquí mira todavía puede participar de está votando diablito está votando diablito y que de pareja a votar la paterna está votando paterna toque a la calle completenio no 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 entre el diablo y paterna ya agarró y agarró paterna de agarró de otro lado julio